Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Reto Newgrounds, les habla Tulio Ramírez y el día de hoy vamos a jugar Alice is Dead, episodio 2. En el episodio 1 descubrimos que el conejo, que somos nosotros, está siendo perseguido aparentemente por el asesinato de Alicia. Alguien quiere ver muerto al conejo, así que vamos a averiguar qué es lo que demonios está pasando. Recuerdo quién era, y lo que había hecho. Solamente era un último trabajo, una última muerte. Y todo salió mal. Tenía que escapar. Pero ella ya estaba allí. Alice está muerta. Dos. Tan pronto como mis memorias volvieron, se fueron. Y estamos despertando en una habitación sucia. Bien, ya empezó el gameplay. Veamos. Los tickets ya se vendieron. Recogimos este pedazo de espejo. Estamos en la prisión. Y miren a quién tenemos aquí. Al sombrerero. Bueno, este, ¿por qué el conejo no vino a ver a su viejo amigo el sombrerero? Ok, aquí tenemos dos opciones. Podemos hablarle de muy buena manera o podemos hablarle de muy mala manera. Ambos desbloquean un logro. Es decir, tenemos que, para desbloquear, vamos a desbloquear, desbloquear, perdón, el primer logro, que consiste en hablarle de manera tranquila al sombrerero. Pero una vez que saquemos ese logro, voy a reiniciar el juego y regrabar cuando saque la segunda parte. Así que comencemos. Te conozco. Yo soy el que tiene la carta en la cabeza, ¿pero tú eres el de problemas de memoria? Creo que lo tengo. ¿Por qué no me dices dónde estamos? Estamos en la prisión del País de las Maravillas. ¿Prisión? ¿Y por qué? Yo fui arrestado por un mal comportamiento, pero por ti no tengo idea de por qué te arrestaron. Bueno, vamos a salir. Bueno, creo que voy a salir de aquí. ¿Quieres escapar? Bueno, si piensas que hay una salida, regresa y dímela. Ay, tan agradable el sombrerero. Muy bien, me voy a chequear las cosas. Muy bien. Aquí terminamos de hablar con él. Y aquí tenemos este sujeto. Tu compañero se ve muy agradable, lo que sea que fuere. Y parece que se rompió el bombillo. Y fíjense, alguien se comió algo brillante. Parece una llave. Parece una llave. Muy bien, volvemos aquí. Una poceta. Vamos a jalar la palanca. Y fíjate, aquí había algo. Por lo menos la poceta funciona, eh. Oh, recogimos una campana. Pero no sabemos todavía para qué sirve. Y recogimos este pedazo de tela. Volvamos a hablar con el sombrerero. Damos la vuelta. Muy bien. Muy bien. Yo creo que Luis tiene una llave. You need to get the key out of Luis. Well, then you'll probably need to find the magical nut. Así que necesitas sacar la llave de Luis. Bueno, probablemente necesites encontrar la avellana mágica. Ajá. ¿Perdón? Sometimes you need a nut to get in a nut. Parece que necesitas una avellana para obtener una avellana. Ok. ¿Puedes, por favor, ser más claro? It'll shrink you. That's what it'll do. But only for a few moments. So you must work quickly. O sea, que me va a empequeñecer. Pero solo por unos momentos porque el efecto termina rápido. ¿Y entonces? You need to find the magical nut still. Muy bien. Vamos a buscar el... La avellana estaba aquí. Halamos la poceta. Venimos aquí. Y la recogemos. Ahí la tenemos. La avellana mágica. Ajá. Sí, ya me lo dijiste. Esto ya. Ajá. Perdón. Ok. Otra vez. Y entonces... Ok. La encontré. Bien. Ahora debes cortar a Luis y susurrarle tus más oscuros secretos a la nuez. Cortarlo. No hay otra forma. Ok. Tú probablemente quieras esperar a... Este... Tú probablemente quieras cortar la llave si no quieres esperar a que viaje por toda su garganta hasta su... Mira. Eh... Mejor... Es mejor que lo abras. Muy bien. Entonces... Está bien. Mejor empezar. Adiós. Muy bien. Ahora... Volvamos con... Aquí está Luis. Y vamos a mezclar esta tela con el cuchillo. Con este pedazo de vidrio. Y formamos el cuchillo y... Lo abrimos. Y ahora... Este... Utilizamos la avellana en él. Rompemos la avellana. Y nos hicimos chiquitos. Como vemos... Estamos en el estómago. Muy bien. Ahora... Fíjate. Aquí hay... Algo brillante. Muy bien. Vamos a... Apuñalar aquí. Y abrimos. ¡Mierda! Jejeje. Un... Un... Un parásito. Vamos a... Matarlo. Listo. Y alguien está abriendo la puerta. Ok. Ok. ¿Qué va a pasar? Ah, mierda. No puedo sacar la llave. Sí, aún suena la campana. ¿Y ahora? ¿Qué demonios está pasando? Ok. Hay una pelea. Oh, por Dios. ¿De dónde viene esa música? Genial. Terminó el efecto de la... De la nuez. Ahora volvemos al lado de... Listo. Hemos sacado nuestro primer logro. El sombrerero feliz. Mátalos con... Mátalos con amabilidad, conejo. Muy bien. Vamos a reiniciar el juego. Voy a pausar la grabación. Y voy a empezar a utilizar las opciones de mal genio del conejo. Para desbloquear el siguiente logro. Así que pausamos y nos vemos. Y volvemos a donde estaba. Ya elegí las opciones contrarias. Y miren lo que pasa. Me pusiste de mal humor. Y así desbloqueamos nuestro segundo logro. Ya solamente nos quedan dos logros más para terminar este juego. Uno de ellos es secreto. Y ya podemos salir porque el sombrerero nos abrió la puerta. Esta es la puerta del sombrerero, pero está cerrada. Ahora, ¿qué hay aquí? Observen claramente. Fíjense bien. ¿Qué es lo que viene ahí? Ajá. Sí. ¿Qué pasa? Ok. ¡Mierda! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Vieron esas palabras? Muy bien. Memorícenlas. Las van a necesitar para el logro secreto de este juego. Y ese era... Bueno, creo que ya ustedes deben saber qué personaje era ese. Nos echamos para atrás y nos venimos aquí. Un extraño hoyo en el... No. No voy a entrar allí. Bien. Entonces le damos click aquí. No era ahí. Damos click acá. Vamos a ver. Todos estos cadáveres están... Todos estos cadáveres están destrozados por el sombrerero. Ok. El código del sombrerero desbloqueado. Las misteriosas notas del sombrerero aparentemente ocultan pistas en ellos. Desde... Desde el terrible y misterioso accidente que nos dejó... Que dejó a nuestro adorable sombrerero completamente loco. Él estaba dejando notas crípticas en las escenas de sus terribles crímenes. Este... La noble y real policía del corazón ha estado tras su pista ahora que han descifrado su código. En cada nota que él deja, la segunda letra aparentemente es la clave. Y tal vez muestra que este hombre no está tan loco como pensamos. Es tan terrible lo que le ha pasado a mi mejor amigo. Él y yo siempre paseamos y espero que lo atrapen algún día. Y podamos darle la ayuda que él necesita. La reina de corazones. ¿Qué demonios? Después de los pasados seis años, alrededor de las 42 personas en el Consejo de Civiles de la Tierra de Corazones... ...han estado desapareciendo en accidentes muy extraños. Algunos reportan que estos números son muy extraños. Pero nadie ha sido cargado con la desresponsabilidad de hallar qué demonios está pasando. Continúa en la página 11b. Ok, aquí tenemos más noticias. El sombrerero ataca otra vez. Debido a que el sombrerero se ha salido del radar político, ha aparecido en el radar político. Él una vez respetado herramienta política de la reina, se ha ido y está completamente perdido. Han sido encontrados cuatro muertos después de que una camarera dejó caer una orden de mejillones españoles y patatas. Él se volvió loco y la apuñaló a ella y a otros tres clientes hasta la muerte con una de esas pequeñas espadas de sándwiches. Dijo James Jamerson de la familia James Rookerys. Él estaba comiendo. Continúa. Y vamos aquí. Vamos a ver si podemos leer esta. Este, se ha encontrado un cráneo bastante curioso. Perteneciente a un hombre. No se lee. Este, pero no estamos seguros. Es demasiado, ya es demasiado extraño así. Bien, ya descubrimos qué quiere decir ese código. Y ahora fíjense aquí. Implausibles bailes irrefutables que acentúan risas. Sombrerero. La segunda letra es la contraseña que necesitamos. M-A-R-C-H. Recordémosla. Y si seguimos dando vueltas de este lado. Fíjense que aquí nos habían tenido vigilados todo este tiempo. Y aquí tenemos esta caja de seguridad. Y finalmente, este cuadro del Dr. Raymond Burr. Pronto sabremos qué hacer aquí. Por ahora, vámonos a la computadora. Este, vamos a ver, vamos a colocar... Aquí hay que escribir algo, veamos. Password. No, no podemos. Vamos a escribir help, ayuda. Este, mira, los comandos incluyen lookup, logs y unlog. Este, vamos a ver qué dice logs. Ok. Este, anunciando viernes casual. Vamos a ver. Log, 202. Van del 202 al 209. No puedo. Vamos a volver a help. Vamos a leer esos logaritmos. Ok. Lookup. Log, 202. Logs. No. Vamos a ver si así podemos hacer algo. Ok. Help. Log. Ah, pues. Este... Logs. 202. No. Volvamos a escribir help. Hay que acostumbrarse a usar estos comandos. Logs. Veamos. Logs. 202. Or lookup. Logs. 202. No. No puedo abrirlo, por favor. Vamos a ver. No podemos hacer click. Este... Vamos a tratar de descifrar esto porque es necesario aprender a usarlo. Unlog. Unlog. 202. No. Unlog. 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 202. Tampoco. Veamos. Help. Este... Lookup. Logs. No. Unlog. Tengo que acostumbrarme a usar esto. Tengo que acostumbrarme a usar esto. Mientras lo descifro. Les recuerdo que pueden dejarme sus comentarios en el canal de YouTube. Vamos a ver. Unlog. Unlog. Aquí se necesita el password. March. Demonios. Unlog. March. Listo. Se abrió la caja fuerte, pero no la vamos a usar todavía. Vamos a leer esos logaritmos, este, veamos, logs, log 202, enter, log 202, no, ahhh, que hago, que hago, coño, no, este tampoco sirve, y aquí estamos perdiendo más tiempo, pero yo quiero que ustedes lean eso, yo lo he leído, vamos a ver, help log, no, help logs, ajá, type logs, ok, esto era lo que necesitaba, read log, seguido por el número, veamos, read log 202, este, como una recompensa de las dos recientes capturas de altos perfiles policiales, la reina ha anunciado el viernes casial, vistan lo que quieran si, si quieren trabajar, muy bien, read log 203, algunos compañeros están, este, complotando en los, en los baños, en los sectores 3 y 4, otra vez, ay marico, read log 204, Luis, este, se quedó con la, la llave de la celda, y se la comió, necesitamos monitorear, este, su mierda, para asegurarse que no trate de escapar, o que se coma la llave otra vez, no podemos matarlo, creo que ya se encargaron de eso, read log 205, eh, creo que lo escribí mal, Viernes casual cancelado, pueden agradecerle a Steve por, por ponerse un vestido, lol, hay un maricón entre ellos, un travesti, read log 206, urgente, el conejo está perdido, la celda aún está bloqueada, la búsqueda sigue en progreso, ah, eso fue cuando me metí dentro de, de, de Luis, read log 207, ya falta poco, el, el sombrerero escapó de su celda, apréndanlo inmediatamente, read log 208, status escarlata, no es una mentira, el, el sombrerero está armado, y read log 209, hola chicos, hay un nuevo dueño, así que, lamento los conflictos en el cronograma, y la muerte, y, y la muerte, este, pudo haber sido causada, besos y abrazos, sombrerero, ay, tan bello, volvamos a, look up, y vamos a notar la palabra misteriosa que vimos, oyster cloud, no, vamos a ver, read, oyster, cloud, otra vez, no sirve, vamos a ver, este, unlock, oyster cloud, otra vez, no, este, unlock, vamos a ver, unlock, este, oyster cloud, otra vez, no, esta es la palabra misteriosa que tenemos que descifrar, love, oyster, cloud, otra vez, estoy en problemas, volvamos a la ayuda, veamos, hell, oyster, cloud, vamos a ver, hell, look, up, este, escribe look up, seguido de la información sobre los, ajá, aquí podemos ver, look up, rabbit, restringido, look up, hatter, no, look up, mad, hatter, no podemos hacer nada, este, look up, louis, 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 pesa 5 pies y 8, y 8 pulgadas, 149 libras, louis fue arrestado por robar en, un departamento científico de investigación del país de las maravillas, su evidencia fue comida, el estatus esperando juicio, vamos a ver que pasa si escribimos esto, listo, hemos descubierto la medalla secreta, proyecto oyster cloud, por el doctor R. Burr, el proyecto oyster cloud fue realizado bajo la petición de, no sabemos, el proyecto apunta a fusionar nuestro mundo con el de arriba, la primera prueba de oyster cloud fue realizado el 13 de junio 1937 pero fue un fracaso y lo intentamos el 2 de junio de 1937, la prueba resultó inconclusa, mis investigaciones continúan buscando, prometiendo, o sea, se ven promisorias pero espero poder encontrar, encontrarlo antes de que, espero que ellos tengan tiempo de encontrarme antes de que lo termine, parece que el doctor no quería terminar este proyecto, nos vamos a hacer clic aquí, recogemos estas fotos, y ahora nos venimos acá, veamos que dice aquí, Dr. Raymond Burr was a cowardly man with a big heart, until he lost all his money. Muy bien, esto dice, el doctor Raymond Burr es un hombre cobarde de gran corazón que tira siempre su dinero, así que aquí, vamos a, vamos a poner la cabeza de gallina, en el pecho, que es este botón, debemos que poner el corazón, vamos, ahí está, y en esta mano tenemos que poner que tira el dinero, ahí tiene un garfio, no, exactamente, esto es lo correcto, y fíjense lo que pasó, ajá, salió ese brazo metálico, y aparece esa puerta, ahora simplemente, entramos, y activamos esto, presionaste el botón, tal vez no debiste, y fíjense, están cayendo pescaditos, y hemos desbloqueado nuestro último logro, tengo más preguntas que respuestas, pero una cosa si es segura, debido a mí, Alice está muerta, continuará, señoras y señores, ha sido un placer haber jugado este juego para ustedes, les ha hablado Tulio Ramírez, y nos vemos en la continuación de Alice is Dead, vamos a terminar este juego, para descubrir las medallas que Alice is Dead 3 posee, y ahí damos por terminada esta saga de Point and Clicks, así que mientras vemos los créditos, yo me despido, y vamos a agregar nuevos puntos, a nuestra cuenta de 500 mil, así que con esto, damos por terminado, el juego de Alice is Dead, este, y, ahí tenemos al gato Shesai, fin del juego, señoras y señores, hemos terminado, nos vemos, en la secuela, adiós.